Vale, entonces nos ubicamos en la carpeta BIN del MySQL, ¿verdad? Y después lo que vamos a hacer es lo siguiente, como ya teníamos creado el usuario, entonces nos venimos Le decimos, ¿verdad? MySQL menos U root, ¿verdad? Menos U root, y ahí le decimos menos P, el password de root, ¿verdad? Pegadito el password de root a la opción menos P, ¿verdad? Welcome 1, y ahí le decimos cómo se llama el nombre de la base de datos, directorio Y después le ponemos el signo de, quiero ver dónde está este El signo de menores, ¿cómo lo saco? No me acuerdo cómo sacarlo Espera, vamos a, el signo de menor Accesorios, sincronizador, símbolo del sistema, herramientas del sistema Signo de menor, quiero, es este, ¿verdad? Entonces le doy aquí, copiar, me imagino Y lo puedo pegar acá Bueno, ahí fíjense que ya copié el path de donde está el archivo SQL Huele, solo que el signo de menor no me lo copió Va, aquí iría el signo de menor Si supiera dónde está el mapa de caracteres Hombre, copiarlo, ¿dónde está el mapa de caracteres? Ahí ya vamos, ahí al último, ¿verdad? Ahí va, ahí seleccionar, seleccionar, dale, o doble clic Va, ahí dale copiar Va, y hoy solo dale pegar Espera, vamos a ver Va, ahí sabe, signo de menor, vean Y aquí ya le pongo, ¿verdad? Este, ¿cómo se llama? Uy, bien tosca esta consola de MS2, pero bueno Va, y aquí sería directorio, ¿verdad? Directorio.sql Y ahí le damos así Sistema no puede ir al archivo especificado, dice Ah, ya sé, porque hay que ponerle comitas dobles, creo yo Pongámosle comitas dobles A ver ¿Saben qué? Para no andarnos complicando tanto Hagamos lo siguiente Como tienen abierto el NetBeans Esa se me había escapado a mí, esa pequeña posibilidad Tenemos abierto el NetBeans acá Entonces tenemos ya la conexión creada Solo damosle clic derecho a la conexión Y le decimos ejecutar comando Realmente incluso es más fácil que eso Más fácil, agarremos acá OpenFile, digamos Busquemos el archivo sqls Que yo lo tengo en mi caso Lo tengo en JavaTools Este web service Directorio app SQL Y abran el archivo El archivo sql Abranlo O sea, abranlo nada más Y ahí les abre, ¿verdad? Se dan cuenta que se los abre Y solo aquí seleccionan ¿Qué conexión? La que dice jdbc-sql Y denle por acá Ya está, ya estuve eso todo Y entonces ahorita Ya debería tener la tabla acá Aquí está, de hecho aquí ya la refrescó Agenda Esta es la tabla Agenda Más fácil, o sea Lo que pasa es que ese más me había ocurrido Y entonces aquí clic derecho View Data Y ahí ya nos da Nos da los datos Ahí están los datos Hay dos instituciones ahorita En la tabla de agendas En la tabla de agendas Hagan eso, por favor Y desde aquí ¿Cómo se encarga la La Díganle en File File Váyanse a File Pero aquí no tengo todavía Tendría que Cree la conexión, ¿verdad? Clic derecho MySQL O sea, así Váyanse acá Váyanse acá Así van a tener esto ustedes Tienen Database Expanda De ahí Drivers MySQL De ahí Clic derecho Connect Using Pongan los datos aquí Sería Localhost 323306 La base de datos El directorio El usuario Sería Sería directorio Si ya lo crearon O si no Con root, ¿verdad? Y el password O el común Le dicen Recuerda el password Y le dan Test Connection Le dan Next Y le dan Finish Prácticamente, ¿verdad? Más fácil Váyanse Y esa sería La parte de la carga De la estructura De la base de datos, ¿verdad?